El Astro, el Astro que te hace millonario. Un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche. Les damos la bienvenida al sorteo número 6455. Estamos en Super Astro Luna y para hoy, viernes 22 de octubre, nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Con su autorización, juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se acertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado, se acertan las tres últimas cifras y el signo. 100 mil veces lo apostado, se acertan las dos últimas cifras, que el signo, que es el ganador, es el número 3, 9, 7, 3, signo acuario. Vamos a verificar juntos el resultado. Hoy gana el número 3, 9, 7, 3, acuario, 39, 73, con el signo acuario. Delegada de Colfuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos. Felicidades y consulte en nuestra página web los resultados. Feliz noche. Gracias. Gracias. Gracias.